El amor es un sentimiento que nos hace mejores personas. Sin embargo, hay veces que el amor nos vuelve ciegos y sordos. Este es el caso que nos envía Gregorio. ¿Qué haces ahí, Roxana? Ay, me asustaste. Por estar de metiche, ¿ves? Sí. ¿De qué te estabas enterando ahora? No lo vas a creer. Pero el jefe acaba de nombrar al nerd Gregorio, contador en jefe de la empresa. No me digas. Puedes creer. Pero si ese Gregorio es un papanatas. Pues sí, es un pobre idiota. Pero a mí me conviene. ¿Qué no ves que si me asignan con ese menso, me van a subir el sueldo, pero así? Al nerd le gustas. Ay, ¿cómo crees? A ese baboso nada más le gusta la pantalla de su computadora. No te hagas, que yo lo he visto como te mira el chamurrito cuando pasas. ¿De veras? Sí. Pues qué ligue más chafa, ¿no? Ese chamaco me lo como de un bocado. Venga, venga. Me he fijado en usted, Benítez, porque no encuentro a otro, así que por lo pronto, quiero que usted maneje la contabilidad total. Pero, diga algo, por favor. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Muchas gracias, pero... ¿Pero qué? Pues es que... ¿Pues cómo? Pues es que yo creo que... Hable, hable. Hable. Pues es que yo creo que voy a requerir ayuda, señor. ¿Ayuda? No, señor. El cargo será suyo nada más. No quiero dos cabezas manejando el dinero. ¿Qué? ¿No es capaz o qué? No, sí, señor, pero... Yo nada más decía por... Pues no diga y póngase a trabajar. Pero qué fea oficina tiene usted. Arréglela. Sí, señor, lo que usted diga, señor. Le voy a mandar a una de las secretarias para que le ayude. Sí, señor, lo que usted dice. Está usted muy verde. Sí, señor, gracias, señor. Me conformo con que sea honrado. Sí, señor, lo voy a hacer, no se preocupe. Pues más le vale ser honrado, Benítez, porque voy a ordenar auditorías sorpresivas. Y si a usted le crecen las uñas, lo refundo en presidio. ¿Entendido? Sí, señor. Felicidades por su nuevo cargo. Pues gracias, señor. Sí, sí. ¿Se le ofrece algo, jefe? Usted trabaja aquí, ¿verdad? Sí, señor. Yo trabajo en facturación. Bueno, pues a partir de hoy va a ser la asistente del contador Benítez. Muchas gracias, señor. Señor, eh... ¿Por qué me sigue? Bueno, quisiera hablar con usted del aumento de sueldo, señor. ¿Y por qué voy a hacer eso? Pues porque ahora voy a ser asistente del contador en jefe. No hay aumento de salario para nadie. No sé por qué todo el mundo me pide aumento de salario. Esta no es una beneficencia. Esta es una empresa. Sí, señor. Viejo codo. ¿Quién? ¿Qué va a pasar, señor? Usted. Ahí. Sí, pásele. Adelante. Yo voy a ser su nueva asistente. ¿Cómo ve? Pues, qué bueno que es usted. ¿Sí? ¿A poco le da gusto que sea yo? Sí, sí me da gusto. Claro que me da gusto. Ay, qué bueno. A mí también me da gusto porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? Pues porque siempre me has gustado. ¿Yo? Sí. Tú. José. Me encantas. Sí. ¿Es tuyo? Está precioso. Pues, si es casi es mío, me faltan dos años para pagar. A ver, dámeme las llaves. Déjame manejar, andale, dámeme las llaves. Bueno, pero con una condición. ¿Cuál? Que me digas si ya somos novios. ¿Y novios? Pues, sí, por el beso que nos dieron. Ay, por favor, te llevo diez años, Gregorio. ¿Qué? Para el amor no hay dadas. Pues, sí, pero... Hay cosas que... No, nuestro amor es imposible. No, no es... Hay cosas. ¿Cosas? No. Yo tengo un pasado, Gregorio. Todos tenemos un pasado, José. Pues, sí, pero el mío es feo. Y es un pasado que cargo en mis hombros hasta el día de hoy. Pero yo te puedo ayudar a olvidarlo. Yo te amo, José. Yo te amo. ¿Sí? Dame las llaves. ¿Eh? Las llaves. Las llaves. Ay, ¿cómo lo abro? No, a ver. Ay, mejor es. Ándale, por el tiempo. ¿La aprietas? Ajá. ¿Ahí? Sí. ¿Ves? Sí. ¿Ves? ¿Ya? ¿Ya está? Dámela, dámela. Ten, ten, ten. Por ahí. ¡Vámonos! No le aprietes, si no, no entro. ¿Vámonos? Oye, mi amor, ¿este departamento es tuyo? ¿Este qué? Es tuyo, este de pa. Sí, es mío. Me encanta. Sí. Es que está, está, está padrísimo. ¿Qué? ¿Tú lo compraste? Me lo heredaron mis papás. Ah. ¿Se murieron tus papás? No, se divorciaron. Ella se casó con un canadiense y se fue a Vancouver y... Y mi papá se fue a Argentina. Pues con un amigo. ¿Tu papá es gay? Sí. Chiquito. Te dejaron solito. Muy solo. Bueno, un día tenía un perro, pero huyó. Amado, así es la vida. Pobrecito. No. Chau. No. No. ¡Gracias!